Ella es la hembra que todos quieren tener Y el que la tenía no la aprovechó Muchos partidas es el que dejó perder Por andar tratándola como una opción Salió pa' la calle en gaspita de sol Pa' no perder el tiempo un reloj cartier Una cervecita pa' entrar en calor Ya no quiere novio la bebé Ella se rebeló y se puso buena Ya no quiere a nadie que la ande celando Y la tienen el DM explotado, DM explotado No insista, ella se rebeló y se puso buena Ya no quiere a nadie que la ande celando Y la tienen el DM explotado, DM explotado Ella no quiere ser segunda opción Ser primera en la lista Sabe que es exclusiva y no cualquier payaso la conquista Ella ya me mandó la ubicación Me dice que está lista Que esta noche me va a dar el placer De que yo la desvista Ella se rebeló y se puso buena Ya no quiere a nadie que la ande celando Y la tienen el DM explotado, DM explotado No insista Lo que ella quiere es Con papi Para Steven, Natalia, Farisa y el Pechiche Samuel Mi familia Randy Sánchez A beber se dijo, manito Puro DM Y en Automás Tomás Brito Y Loretta Rosado Y ahí si hay Pura garantía Hoy es Montagro Mundial Aquí en mi corazón Ey, ey, salió pa' la calle en gafita de sol Pa' no perder el tiempo un reloj cartier Una cervecita pa' entrar en calor Ya no quiere novio la bebé Ella se rebeló y se puso buena Ya no quiere a nadie que la ande celando Y la tienen el DM explotado, DM explotado No insista Ella se rebeló y se puso buena Ya no quiere a nadie que la ande celando Y la tienen el DM explotado, DM explotado Ella subió a vidrio y se fue viral Todos la están mirando Toda una artística se la roga Y los tiene bloqueando Ella se rebeló y se puso buena Ya no quiere a nadie que la ande celando Y la tienen el DM explotado, DM explotado Y hay que andar legal Como Milton Vera, el padrino En Villasán, Germán Marroquín Y en La Guajira, Jairito Aguilar Porque primero es la palabra Primo, Jalín, rebaje Que Dios y la Virgen nunca te fallan Y José Sarmiento, con fe, así que Música Música Gracias por ver el video